Hola mis amores, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y hoy vamos a estar haciendo ejercicios para fortalecer tu voz de cabeza. Si nunca has experimentado con esta parte de tu registro vocal, lo más importante en esta clase es que tengas ese acceso no importa qué. Si la voz suena como Minnie Mouse, como Mickey Mouse y no es exactamente lo que te gustaría tener como producto final, no te frustres, vas por buen camino. Como siempre vamos a hacer las 5 R's. Comenzamos con un ejercicio de relajación. Vamos a darnos un masajito por toda la cara, la frente, el área de los ojos, la nariz, las mejillas, la barbilla, porque queremos que esa mandíbula esté bien relajada. Vamos a pasar al cuello delicadamente, sin hacer ninguna presión extra, simplemente un masajito. Vamos a comenzar con una trompetilla. La primera vez la vamos a hacer trompetilla y la segunda vez la vamos a hacer trompetilla con un ojito. Muy importante que no nos precipitemos y tratemos de abrir a la vocal muy temprano. Es importante establecer la R's primero para que nos enseñe cuánta presión de aire necesitamos. Así es el ejercicio. Listo para hacer el ejercicio. Un, dos, tres y... Espera que repita para abrir. Lip trill, lip trill, vocal baja. Lip trill, lip trill, lip trill, vocal baja. Bajamos. Baja. Baja. Lip trill, lip trill, lip trill. Ok. Paro este video para hacer un anuncio 70% de ustedes todavía no están suscritos a este canal Me ayudan un mundo cuando se suscriben, comentan y le dan like Les voy a dejar este perrito aquí para que por lo menos le den el like a él En el ejercicio 2 vas a imaginarte que estás contando una historia a niños pequeños sobre un fantasma Y el fantasma hace ¡Buuu! Me da su ¡Buuu! Ese sonido Muy importante, cuando cantes esa nota tienes que pensar que la nota es como un dardo No queremos ir por debajo de la nota o que la nota tenga un golpe ¡Buuu! Eso no es ¡Buuu! No queremos nada agresivo ¡Buuu! 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 Ahora te toca a ti 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 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 21 Bajamos. Es normal que si no estás acostumbrado a cantar en tu voz de cabeza que pase esto. Y se ponga aireado. Aquí es que es necesario desarrollar lo que conocemos como voz mixta, pero vamos por paso. Al principio lo importante es que tengas ese acceso a la parte aguda de tu voz sin ningún tipo de restricción o dolor o picor o problemas. Para este próximo ejercicio vamos a imitar un reloj de esos antiguos y vas a hacer cucú, cucú. Lo importante es que no se escuche aireado, que no se sienta difícil y se debe sentir muy muy fácil. Se le dice voz de cabeza porque usualmente las personas sienten la sensación en la cabeza, pero no todo el mundo siente lo mismo. Así que es importante que reconozcas cuál es la sensación. Puede ser que sientas la sensación en el cuello, aquí, en el paladar. Busca describir esa sensación para ti. ¿Listo? Un, dos, tres y... Y bajamos. Cucú. Y ahora vamos a subir de nuevo. Cucú. Respira. Una más para lo que puedan. Cucú. Bajamos. Y el cantante del día de hoy es Whitney Houston. Y en el ejercicio de Whitney, vamos a comenzar en nuestro mecanismo grave. Love, 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 you. Y luego nuestra voz de cabeza, you. Si te da trabajo o eres principiante, puedes hacer... Love, love, trrrr. Para que se te haga más fácil conectar. Love, love, you. Love, 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 you. ¿Listo? Una más. Seguimos. 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 Lo que puedan. Bajamos. Lo que van con. Love, 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 love you. O... Love, 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 love. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Espero que esta clase les ayude. La pueden guardar, la pueden hacer. Y si tienen preguntas, no olviden de comentar de las cosas que les funcionaron, las cosas que no, que les gustaría ver en el futuro. Me ayuda mucho a crear contenido que les sirve. Chao.